Música Aunque nacieron como verdaderos todoterreno, los SUV fueron apuntando cada vez más hacia el uso diario, perdiendo en muchísimos casos uno de los atributos que los diferenciaba de los autos de toda la vida, la doble tracción. En el segmento mediano, la presencia de este esquema aún es digna, sin embargo, cuando se comprueba que lo de mover ambos ejes sea condición esencial para salir fuera de ruta en serio, la cuestión cambia. En ese nicho, el de los verdaderos fuera de ruta, quedan muy pocos exponentes y uno de ellos es el Jeep Compass Trailhawk, curiosamente el único doble tracción de la gama de este modelo que se produce en Brasil. Lo cierto es que ya no brinda esa posibilidad junto al nuevo motor nastero Turbo 1.3, algo que, más curioso aún, si está disponible en el Renegade. Este Trailhawk llega únicamente con el conocido motor diesel 2.0 Turbo, que también se hace presente en los Toro y Commander. Tener un Jeep ya es sinónimo de aventura, pero cuando el águila roja asoma estampado en el portón, se sabe que los límites se pueden estirar un poquito más. Es el caso de las variantes que llevan esta denominación, que además de ser amigables con el barro y la piedra, también son un dolor de cabeza para Stellantis al momento de ponerle precio. El Trailhawk se actualizó, al igual que el resto de la gama con el rediseño estrenado hace un par de años, con nuevas ópticas, parrilla, paragolpes y llantas. Pero esta versión también hace gala de un diseño propio orientado al off-road. De ahí que gana paragolpes específicos con un mejor ángulo de ataque, de 31 grados en vez de 21 grados de la convencional, al igual que el de salida, 33 grados en vez de 22, además de un mayor despeje donde pasa de 20 a 23 centímetros. También lleva un importante calco en el capot que suma facha, pero en realidad evita molestos reflejos en el parabrisas e insignias por todos lados, incluso en el sello Trail Rated, que llevan los 4x4 más extremos de la marca. Pero con el rediseño y por un tema de regulaciones, ante atropellos, perdió los ganchos delanteros característicos en color naranja, más allá de que uno sigue presente en la parte trasera. A su vez hay llantas de 17 pulgadas con un diseño agresivo en vez de las elegantes de 19 pulgadas que monta el full 4x2 con neumáticos mixtos Pirelli Scorpion en medidas 225-60 y generoso talón. Puertas adentro, el tratamiento es similar. La actualización le vino muy bien en términos de calidad persiguida y modernidad, mientras esta versión apenas suma elementos decorativos en los tapizados. Como en el resto de los Compass, cuenta con un tablero digital a todo color, con varias vistas posibles y repleto de información de lo mejor del mercado. Lo mismo vale para la pantalla táctil, de impecable resolución y con una posibilidad de replicar el celular. La calidad, si bien no recurre a materiales de gran factura, está por encima de la de sus rivales de segmentos regionales. Hablamos de Corolla Cross, Volkswagen Taos y Ford Bronco Sport, con varias texturas, teclas y botones precisos, y lo que suman las pantallas. El listado de equipamiento, como buen tope de gama, es impecable, con techo panorámico, cargador inalámbrico, estacionamiento asistido, entre varios etc. Ofrece una correcta posición al volante, con regulaciones eléctricas, incluso para el acompañante, y el lugar de las plazas traseras es el esperado para un SUV mediano, aunque la plaza central es un poco incómoda por el respaldo y el ancho disponible. Donde más sufre el Compass, es ser uno de los SUV medianos de talla más reducida en el baúl, con menos de 400 litros y lejos de los 500 que suele entregar el segmento. Pero es cierto que en esa cifra también juega la presencia de un auxilio idéntico a los titulares, algo especialmente valorado por quien le da un uso off-road al vehículo. Antes de pasar a la mecánica, realizamos una mirada al ítem de seguridad, donde mantiene el muy buen equipamiento de la Full Naftera, con todas las ayudas a la conducción disponibles, frenado autónomo, control carrucero adaptativo, mantenimiento de carril, luces altas automáticas, detector de punto ciego. Lo único que le reprochamos es la ausencia de la cámara 360 grados, que lleva en otros mercados y que vendría bien no solo en términos de seguridad, sino también en el off-road, para visualizar objetos que quedan fuera de nuestra vista. Por último, los frenos siguen siendo un punto mejorable. La detención de 100 kilómetros por hora a cero demandó 44 metros, una cifra elevada que no se justifica tanto por la presencia de los neumáticos mixtos, ya que el convencional también estiró las frenadas. El propulsor de esta variante de Compass es ya un viejo conocido, tanto en Fiat como en Jeep. Se trata del turbodiesel 2.0 litros, que entrega 170 CV y 350 Nm de par, que utiliza el filtro de partículas junto con la urea, que se recarga en un tanque aparte con un pico al lado del tradicional de combustible. Aunque ya no dice multijet en el plástico que lo cubre, el TD350 es un propulsor de origen Fiat, conocido por su solidez y la entrega de un torque parejo, que sin embargo no hace gala de grandes prestaciones. Lo acompaña una transmisión automática de nueve marchas con levas al volante para hacer uso de la opción secuencial. Es un buen conjunto, aunque no brilla por una respuesta enérgica, claro está. Su desempeño es lógico y se caracteriza por una entrega gradual, y queda plasmado en las cifras de las pruebas, donde conseguimos una aceleración de 0 a 100 km por hora de 12 segundos. Ya entrados en vuelta, el TD350 hace notar sus 170 CV y entrega buenas recuperaciones en torno a los 8 segundos. Los consumos son muy buenos, sobre todo en ruta, cuando logra poner la novena marcha en recorridos muy lineales, donde gasta menos de 6 litros cada 100 viajando a 100 km por hora y menos de 8 con el velocímetro a 130. En ciudad requiere cerca de 10 litros. La tracción integral, aunque no tiene reductora, cuenta con un sistema electrónico con varios modos de manejo, para elegir entre nieve, arena, barro y roca, que modifican la respuesta del motor, la caja y el sistema de tracción para adaptarse a cada uno de esos terrenos. En el modo roca, se aplica una suerte de reductora con una primera marcha más corta que en las cajas de 9 asociadas a tracción simple, y el bloqueo de diferencial central para repartir la fuerza entre ambos ejes, algo que también se puede seleccionar con los otros modos de manejo. Ofrece un confort de marcha que solo merece elogios, infinitamente superior cuando transita por asfalto, ya sea en una ruta o todos los días en el tránsito. En curvas, el desempeño es correcto, con pocas inclinaciones y un comportamiento franco, solo limitado por los neumáticos de uso mixto, que le quitan algo de precisión a maniobras muy puntuales. Gracias a la tecnología disponible, los neumáticos, el buen despeje y los ángulos mejorados, el Trailhawk es un excelente aliado para quien busca tener un todoterreno, sin resignar las bondades de un moderno SUV. Entre los puntos a mejorar, lo que habitualmente llamamos como grises, anotamos las prestaciones algo justas, el baúl reducido, las distancias de frenado y el precio comparativo, ya que está disponible desde los 23 millones de pesos. Entre los puntos que más nos gustaron, figuran el comportamiento off-road, el equipamiento disponible, el consumo en ruta, la calidad general del interior y el diseño atractivo. El Jeep Compass Trailhawk pasó de este modo bajo la lupa y análisis del mundo móvil.